¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies. ¿Por qué no? No somos zombies, somos uno. Soy Héctor Romero Lecanda y en esta ocasión me da mucho gusto poder conversar con Monserrat Sánchez, quien es la directora de Nahuí Olim. Nahuí Olim podría, podríamos referirnos o nos podría referir a Carmen Mondragón, aquella pintora en la época, por supuesto, del Dr. Atle, o también a referirnos a los cuatro movimientos del sol. En este caso, hablamos de Nahuí Olim, una organización en movimiento. Monserrat, bienvenida a Somos Uno y para ti, justo, ¿qué representa el movimiento? Hola, Héctor. Pues, mucho gusto, qué bueno venir. Y para mí el movimiento es justo el no dejar que las cosas se queden estáticas, ¿no? Todo lo que se queda estático se muere. Entonces, justamente a lo largo del tiempo que he estado en Nahuí, ha sido un constante movimiento y el constante adaptarnos a nuevas cosas, ¿no? Entonces, justamente es lo que más hemos visto en esta pandemia, que quien se queda en un mismo lugar se muere ahí. Y qué bueno que lo mencionas, porque justo creo que la pandemia ha obligado a muchos a reinventarnos y a movernos. Como bien mencionas, el que se quede estático ya se quedó ahí. Sí, justo. Y platícanos, bueno, ¿qué es Nahuí en este caso? Uy, muchas cosas, pero a ver, empecemos por lo concreto. Nahuí es una plataforma de transformación social, es para jóvenes y es coordinada, dirigida por jóvenes. Ahorita que estamos en la pandemia, también se ha abierto hasta nuestro público ya más grande, donde tenemos ya egresados, donde son profesionistas. Nos dedicamos a atender a ancianos en situación de abandono y también a pacientes oncológicos en su mayoría, en un albergue del IMSS. Oye, a ver, qué interesante. Estamos hablando de jóvenes que trabajan principalmente con ancianos. Y eso me llama muchísimo la atención por esa posibilidad de integración y comunicación intergeneracional. Sí. Porque nace en ustedes el interés de trabajar con ancianos, con personas de la tercera edad, que si no me equivoco están en asilos, y también con personas que están en hospitales, o sea, pacientes oncológicos. Sí, justo. Pues Nahuí surge hace ya casi 11 años, con ocho adolescentes que se juntaban afuera de su escuela o en cualquier lugar de la calle, se juntaban y lo único que buscaban era hacer un cambio. Entonces encontraron un asilo que les abrió las puertas y entonces se vuelven los ancianos la primer causa que atiende Nahuí. A lo largo del tiempo fuimos entrando a nuevos asilos, fuimos conociendo más gente y fuimos encontrando una razón por la cual atender a este sector, porque es una causa muy olvidada, muy… pues sí, que nadie pone la mirada sobre esto, ¿sabes? Cuando de ahí venimos, cuando conociendo el pasado puedes saber qué es lo que quieres para un futuro. Entonces creo que de ahí viene un poco la importancia de cuidar a nuestros abuelos, a los ancianos que están abandonados, todos necesitamos creo que un reconocimiento y creo que justamente los abuelos tienen este tema, ¿no? De las enfermedades que empiezan a… crónico-degenerativas que empiezan a tener o que empiezan a perder la memoria, creo que es una de las cosas más fuertes que les puede pasar, porque pierden la identidad y es justo ahí donde entra el joven, ¿no? Que tiene estas ganas de aprender, mismas ganas que tiene el abuelo de aprender al mismo tiempo. Sí. Un joven, obviamente con una gran dinámica en una época de su vida que trae muchas ganas de hacer, muchas acciones por emprender ante una persona que no puedo decir que ya vivió, sigue viviendo, pero que finalmente también realizó muchísimas acciones, también quizá a favor de los demás. ¿Dónde encuentran ustedes justo esa conexión? ¿En las historias, en los relatos, en los recuerdos, en la comunicación, en el cariño, en el apapacho, en qué? Qué bueno que dices eso, porque justo es ahí donde está el punto de conexión de todo, porque tanto los abuelos ya vivieron eso y tú como adolescente apenas lo estás viviendo, entonces cuando ellos te cuentan por lo que ellos pasaron y tú les cuentas el momento en el que estás viviendo, pues encuentras ahí ese punto de conexión, ese punto de cruce, esa vinculación entre no somos tan distintos, solamente tú tienes un poquito más de edad, pero no somos distintos, somos una misma comunidad, entonces justamente porque eres de mi comunidad, te atiendo, te cuido y me importas, sí, claro. Y aquí estamos hablando que finalmente ustedes también están construyendo una comunidad como un abuelo, y tengo entendido que también no solamente en la Ciudad de México, sino que también esta acción se ha venido reflejando en otras ciudades, construyendo otras comunidades de Nahui, por ejemplo en Tepozotlán, en Puebla, ¿dónde más? En Texcoco, físicamente ahorita estamos en estas tres, cuatro, Ciudad de México, Texcoco, Tepozotlán y Puebla, tenemos cuenta de otros estados, pero físicamente estamos en estos cuatro lugares, y pues justo es muy curioso, ¿no? Porque el proyecto empieza en la Ciudad de México, pero de ahí se empiezan a sumar más jóvenes que tienen esta misma inquietud, y entonces, por ejemplo, a mí me tocó abrir la sede de Texcoco, yo empecé estando en la prepa, entonces lo llevo hacia donde nací, y empieza la sede de Texcoco, y lo mismo pasó con la gente de Puebla, y en Tepozotlán, pues vamos de misiones, y entonces los que fueron nuestros beneficiarios se vuelven ahora voluntarios, que quieren ayudar a su misma comunidad, no solamente cuando vamos de misiones, sino en un constante apoyo a su misma, pues sí, al mismo lugar donde ellos viven. Entonces, asilos están en Texcoco, Puebla, Ciudad de México, sí. Y trabajan, también lo hemos comentado, con pacientes oncológicos, en este caso, pacientes que están en un hospital, o que bien son pacientes oncológicos, pero que están en su casa y que requieren de alguna atención. No, ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México hay dos grandes hospitales, que es el de la raza, y el Centro Médico Siglo XXI, que está en la colonia de doctores. En Centro Médico están cuatro especialidades, bueno, es oncología, cardiología, pediatría, y mismo especialidades. Entre estos cuatro conjuntos hay alrededor de mil camas, y el IMSS tiene un albergue atrás del Centro Médico, donde tienen espacio para 58 personas aproximadamente, pero ahorita por pandemia no las están llenando todas. Son alrededor de 40 personas, es una población fluctuante todo el tiempo, todo el tiempo, de gente que llega de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Querétaro, o sea, de todas partes de México que te puedas imaginar, los casos más complicados están acá, en Centro Médico. Entonces, esta es la población que nosotros atendemos, gente que viene de otros estados, que no tiene dónde quedarse, que no sabe si se va a quedar dos días o tres meses, un año. O sea, son acompañantes de los pacientes, de los enfermos en este caso. Y de sus cuidadores primarios también. De los cuidadores primarios, claro. Porque muchas veces vienen acompañados, ¿no? Ya sean niños o sean adultos, pero vienen acompañados generalmente. Sí, sí. Y bueno, ya platicamos de la experiencia con las personas de la tercera edad, pero en este caso también para los jóvenes, ¿qué representa o qué significa, o para ti en particular, el estar trabajando muy de cerca con los pacientes oncológicos y con sus familias? ¿De qué manera ustedes pueden apoyar? ¿En la parte afectiva solamente? Pues creo que para empezar... ¿De escucha? Sí, justo. Es el acompañamiento. Si bien a cualquiera de nosotros estemos enfermos o no, no nos gusta sentirnos solos, ¿estás de acuerdo? No nos gusta esta soledad. Y somos personas que todo el tiempo estamos buscando una vinculación, una relación con alguien. Entonces, para empezar, es eso. El acompañamiento con la gente.